El cuadro de Real Betis Balompié, con el mediocampista mexicano Andrés Guardado incluido en la convocatoria, tratará de sumar este domingo su segunda victoria en la Liga de España a costa del Villarreal, que sigue sin triunfar. En actividad de la tercera fecha, los béticos se meterán al Estadio de la Cerámica con la única finalidad de seguir de manera ascendente luego que en el último juego ante Celta de Vigo ganaron, tras caer en la primera fecha frente al Barcelona. De tal modo que Betis acumula tres unidades en la clasificación, en tanto que el submarino amarillo lleva dos descalabros ante Levante y Real Sociedad, ambos en condición de visitante, así que este domingo será la presentación de Villarreal con sus seguidores. Después de jugar de buena forma en el pasado encuentro ante Celta, en el que dio las dos asistencias del triunfo, el Principito Guardado cumplió en las fechas FIFA con la selección mexicana para lograr el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018. Sin embargo los viajes y cambios de horario espera que no le pasen factura y pueda ser de la partida inicial del técnico Quique Setién, quien ve en el Jalisciense una pieza importante. En conferencia de prensa previa a este duelo Setién comentó sobre Guardado, le veo bastante bien, no ha cambiado nada. El envoltorio está bien pero dentro seguro que todavía tiene las secuelas de un desplazamiento, de un cambio de horario y de dos partidos que ha jugado. Eso lo va a acusar. Aparentemente está bien, pero seguro que necesitará más tiempo para recuperar y estar en condiciones para poder rendir al 100-100%, añadió. Por lo pronto el mexicano fue incluido en la convocatoria.